Sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí. El médico en Pérez Celedón recibieron por parte de los representantes diplomáticos de Japón una donación de varias máquinas. Estos nuevos equipos serán utilizados en el banco de sangre y también en otras áreas. Según el administrador del centro médico, son equipos costosos que serán de gran utilidad. Bueno, es una donación que hace la embajada de Japón al hospital. Viene un electrocardiograma para el servicio de emergencias y un equipo para el banco de sangre. Esos equipos lógicamente vienen a mejorar la calidad de la atención de los pacientes, tanto en emergencias como en el banco de sangre. ¿Este banco de sangre qué es el equipo exactamente? No tengo conocimiento en sí qué es lo que hace el equipo, pero sí sé que es un equipo que el doctor, el microbiólogo, siempre ha añorado tener ese equipo. Y va a ser una realidad que por medio de esta donación del gobierno japonés podamos tener ese equipo. Aunque ya se entregaron, los equipos llegarían en los próximos días al hospital. ¡Suscríbete al canal!